Vamos con este videíto, entonces. Algo que a mí me llama mucho la atención cuando dialogo con una persona y noto que la secuencia de su pensamiento no está articulada, logro entrever cierta incertidumbre, cierta zozobra. Entonces, termino por entender que se trata de una persona que o no entendería de dónde viene, de dónde está, menos hacia dónde se dirige. Y entonces ahí es que surgen los trastornos emocionales, ¿ok? Ahora bien, cuando nos trasladamos y traspolamos este fenómeno que les acabo de describir a lo que vendría a ser una nación, en este caso la República Constitucional del Perú, el Reino del Perú, el Imperio Peruano, noto una sorte de disonancia, ¿ok?, en el discurso, en el discurso de los políticos peruanos. Escuchaba a esta señorita, no sé si fue ex primer ministro de la República, la señorita Betsy Chávez. En una entrevista desde su natal Tacna, se declaraba, esto es lo que decía y parafraseo, ¿ok? Declaraba lo siguiente, soy de izquierdas y soy cristiana. Y entonces ahí yo dije, ahí hay un gravísimo problema en la política peruana, porque ni existen las izquierdas ni existen las derechas. Nada de eso existe, nada de eso existe, eso no existe. Nada, nunca, eso nunca ha existido. Todo lo que existe es qué es lo que quieres hacer por el país. Y entonces, tengo que trasladarme, además algo muy curioso, hay una gravísima contradicción, soy de izquierdas y soy una mujer cristiana. Para comenzar, no existe... ¡Ay, Dios mío! Volvemos a la escuelita. No existe el término soy cristiano. El católico apostólico romano es cristiano. El ortodoxo griego es cristiano. El ortodoxo ruso es cristiano. El copto egipcio es cristiano. El evangélico... Bueno, hay muchas denominaciones evangélicas. El adventista es cristiano. El mormón yo no lo califico cristiano. Al testigo de Jehová tampoco lo califico cristiano. El pentecostal es cristiano. El bautista, bautista, el bautista... Bueno, corréjame si estoy equivocado. El bautista es cristiano. El presbiteriano es cristiano. Todos son cristianos. Pero ella es la cruzada cristiana. Ahora, yo puedo hablar de estas cosas porque conozco la Biblia a viejos días. Yo la conozco. Yo lo puedo decir. Yo lo puedo gritar hacia los cuatro vientos. Que la cumpla es otra cosa. Que cumpla la palabra. Ese es otro tema. Pero que la conozco. Que se me pare cualquiera enfrente. Le parto el culo. Le parto el culo. Yo lo puedo decir. Yo lo puedo decir. Miguel, yo lo puedo decir. Yo lo puedo decir. Ese es el privilegio que te das cuando conoces las cosas. Anyway. Pero decían siempre. Soy cristiana y soy izquierda. No existe el concepto soy de izquierdas. Eso no existe. ¿Qué quiere decir? Que apuestas por la educación pública gratuita. Que apuestas por un seguro médico universal gratuito. ¿Qué es lo que quiere decir? Que quieres hacer una suerte de repartición de panes. Cristo era pro hacia adelante. Y Cristo multiplicó los panes para 5.000 personas. Que en realidad eran 20.000. No se contaban ni las mujeres ni los niños. Cristo habló de la parábola de los talentos. A uno le dio 5. A otro le dio 2. Y a otro le dio 1. Y después vino y pidió resultados. Cristo habló de dejar 99 ovejitas y ir a buscar la que se le había perdido. Era una inversión. Cristo habló de muchas cosas que se multiplican. Cristo habló de mansiones en el cielo. ¿Cómo que de izquierdas? Y cristianas. Y además le preparó el documento a este señor analfabeto. Que tendrían que liberarlo por analfabeto. Un analfabeto no puede producir un golpe de estado. Así es. Y entonces están en este mejunje izquierdas y derechas. Todo lo que genera este lío de las izquierdas y las derechas es un marasmo político, social, económico, cultural. ¿Cultural? ¿Por qué cultural? Porque si tú partes del desentendimiento de las cosas, si no conoces las cosas, si no entiendes las cosas, si partes de tu ignorancia, y me refiero a la miria peruana, que muchos son egresados de la Universidad del Pacífico, de la Universidad Católica, y uno los escucha por televisión y por la radio, y hablan de izquierdas y de derechas, y otros que se aparenten, no, no, yo me considero de centro. ¿Y eso qué significa, loco? Y entonces, lo que están haciendo, la media sobre todo, la media, está indigando conductas a terceras personas que no le corresponden, que no le corresponden. Porque si yo le atribuyo un comportamiento a mi opositor, cuando en realidad yo persigo ese mismo objetivo, ese mismo objetivo lo persigo yo, porque al que se hace llamar de izquierdas, tú le colocas el tercer piso, la escalera a caracol, la farmacia en la esquina, y el puestito en el mercado, y se olvida que era de izquierdas. Y entonces, tenemos un país enredado, entreverado, aturdido, lleno de zozobra e incertidumbre, apostando por las izquierdas y las derechas, y se preocupan porque vino gente de un partido Vox, nada de eso importa, español, y que esto, y que lo otro, y que son nacionalistas, nada de eso importa. Todo lo que importa es el management de la ejecución, qué es lo que quieres hacer con el país. Y entonces, noto este divertimento de parte de la media, y que las izquierdas y las derechas, y las izquierdas, nada de eso importa, nada de eso existe, eso no existe, nunca ha existido. Yo puedo entender que, tú digas, soy conservador, ok, está bien, esa parte la entiendo, tu plataforma es la Biblia, yo lo entiendo, y después hay otros criterios, otros conceptos. Puedo entender que, me digas, soy liberal, también lo entiendo, también lo entiendo, parte de mi doctrina es libertaria, también lo entiendo. pero que te acuses de izquierdas y de derechas y lo grites a los cuatro vientos, cuando en realidad todo lo que persigues, loco, es el bienestar de tu familia, es poder darle educación a tus hijos, es tomarte unas vacaciones de vez en cuando salir a conocer, no sé, República Dominicana, Puerto Rico, Las Bahamas, Jamaica, o dentro del país, no sé, Iquitos, Piura, Arequipa, Cusco, Andahuaylas, lo que sea, Puno, lo que sea. ¿Cómo es eso de que soy de izquierdas, soy de derechas? ¿Y entonces qué pasa? Un país que no, no, no va a encontrar, no va a encontrar su derrotero. Si ustedes siguen hablando, siguen hablando de esas estupideces, van a seguir imbuidos en ese marasmo político, social, económico, cultural, sociológico, y no van a salir, no van a salir, no, eso no tiene salida, eso no tiene salida porque, ¿cómo comencé el video? Cuando escucho a una persona hablar y noto que no tiene articulación, que lo que está diciendo no se condice con su estilo de vida o con las intenciones que tiene a partir de sus talentos, habilidades, entonces, yo noto que hay una disonancia, esto no, 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 lo que dice no guarda correlato con su estado actual o con las capacidades que tiene. Tú no te puedes preocupar por aquello que no te interesa, si no te interesa algo, ¿para qué te preocupas por eso? si hay algo que tú no tienes planificado hacer, no pretendas acometer algo que va completamente contra tus valores. si te acusas de izquierdas y mañana con el salario del congreso o con el salario de un ministerio o con el salario de premier te empiezas a construir edificios en la ciudad de Lima, Ayacucho, Cusco, Iquitos, lo que sea, entonces tú no eres de izquierdas como decías que eras de izquierdas eres un empresario que es lo que es este señor Serrón que es muy hábil este señor lo que busca es el ejercicio del control a partir de este entendimiento del que les estoy hablando él entiende de estas cosas él sabe perfectamente que las izquierdas y las derechas no existen pero las usa para su beneficio personal porque le entiende de esto es más hábil que todititos ustedes juntos se los ha comido este señor maneja el criterio del régimen castrista régimen castrista quiere decir que tú buscas llegar a la cima para poder ejercer el control cuando tú ejerces el control lo primero que vas a lograr es someter al pueblo a partir del sostenimiento los que te sostienen las espaldas son el ejército pero logras lo que buscas desde el comienzo el hambre para el pueblo el objetivo del régimen castrista siempre es el hambre todos estos señores que se acusan de izquierdas en realidad están utilizando este constructo teórico para arrastrar votos ¿de dónde viene el voto? el voto viene del eufemismo que ellos logran transformar a partir de aparentar ser de izquierdas entonces nosotros odiamos a la clase social media alta alta aristocracia alcurnia o a los blanquitos que no existen en el Perú en el Perú no hay blanquitos excepto algunas comunidades europeas recónditas porque ya casi no quedan y entonces sacan provecho sacan provecho ¿de qué? de la falta de entendimiento de la falta de entendimiento yo los escucho claramente claramente periodistas graduados de estas grandísimas universidades en el Perú no se olviden en el Perú los muchachitos egresados de la universidad del pacífico a comienzos de la década los 80 decían que después del Wharton School of Business venía a la universidad del pacífico ahí los tenemos 40 años después ese es el país que tenemos los egresados de la católica de la misma manera no hicieron nada por el país en los últimos 40 años todo lo que te pueden describir es de que se trata el constructo teórico de los huacopo chicas es todo y entonces no salimos no llegamos a ninguna parte porque te están haciendo una entrevista y te están preguntando si tú eres de izquierda o eres de derecha eso no existe entonces si tú no entiendes si tú no logras entender que eso no existe nunca ha existido no va a existir entonces tenemos un problema muy serio cuál es a ver yo te voy a preguntar cuál es el problema tan serio del que estoy hablando de qué se trata el problema serio a ver si me entendiste un poquito de lo que me estoy hablando ¿cómo comencé el video? cuando dialogo con una persona logro entrever logro entrever que su pensamiento pensamiento y estoy siendo muy generoso porque cuando hablo de pensamiento hablo solamente de la capacidad para poder articular ideas no estoy hablando de sabiduría pensamiento y acá no hay psicología ni cognitiva ni gesta ni behavior analysis ni psychoanalysis ni nada de esas barbaridades ¿ok? yo soy psicólogo yo puedo hablar de esa mierda tengo toda la autoridad ahí está he sido profesor universitario de esa mierda ¿ok? yo puedo hablar yo logro entreverlo porque estás perdido que estás perdido si te formula un periodista en la media peruana señor usted se declara de izquierdas o de derechas lo que te está diciendo lo que te está preguntando es si usted es un imbécil o no eso no existe nada de eso existe y ustedes continúan continúan metidos en esa barbaridad ¿cuándo mierda van a salir? nunca y entonces ¿cuál es el problema? te vuelvo a formular la pregunta ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? yo te vengo formulando la pregunta hace tres minutos y tú no tienes la respuesta ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? por eso yo tomo exámenes orales en San Marcos cuando fui profesor de la Universidad Mayor Nacional de San Marcos el año 97 puta madre carajo examen oral me tomé como ocho horas tomando el examen carajo a mí me tienen que decir las cosas hablando nada de escribiendo pan con mierda hablando cuéntame tu historia cuéntame la mierda de qué trata esta materia cuéntame todo cuando yo te formule la pregunta tú me respondes así se tomó el examen oral un examen final ocho horas tomó el examen ocho horas duró el examen final me respondieron bastante bien gracias a Dios ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? ¿por qué no me respondes? ¿sabes por qué no me puedes responder? porque la facultad termina el día que te gradúas sonso ese día comienza la facultad y tú te quedaste conseguiste tu trabajito ¿no es cierto? conseguiste tu trabajito ¿no? ah te compraste tu autito que bonito ¿no? ay 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 se lo hace con los amigos un jonca un jonca un jonca ¿no? un jonca ¿y después qué? una rascada de huevos y ahora estás en ese mejunje de las izquierdas y las derechas y ahí estás y no sales de ahí no puedes salir no puedes salir no puedes salir y ya tengo siete minutos formularte la pregunta y no me la puedes responder no puedes respondérmela no me puedes responder una pregunta fácil esta pregunta me la tendrías que responder y te lo estás formulando un hijito de papá yo soy el escorrupto de la sociedad yo soy lo peor me ha creado una sociedad yo soy la más mierda de todas las personas que crea una sociedad yo te lo estoy formulando ¿cuál es la respuesta? ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? que te reduzcas que reduzcas la política peruana a las izquierdas y las derechas ¿cuál es el problema? no me lo puedes responder ¿sabes por qué no me lo puedes responder? no solamente porque no comenzaste la facultad el día que te recibiste ese día comienza loco sino porque la facultad que te formó te formó mal y me refiero a estas dos grandes universidades que se acusan ser una decía ser la segunda después del Wharton School of Business y la otra decía ser la tercera en humanidades en toda Latinoamérica ahí los tienes ahí los tienes no hicieron nada no hicieron nada 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 y siguen y siguen metidos en esa mierda van 10 minutos no me puedes responder la pregunta que te he formulado no me la puedes responder no tienes la capacidad ahora bien si tú no tienes la capacidad de responderme la pregunta que te he formulado ¿cómo quieren salir adelante? si no entiendes lo que está pasando con tu país ¿cuántos minutos van? 11 minutos que te he formulado no me la puedes responder no me la puedes responder yo te la voy a responder loco ¿sabes cuál es el problema? te vas a repetir el mismo error en las próximas elecciones y después ¿cuál será el siguiente problema? las volverás a repetir en las subsiguientes elecciones y nunca resolverás el problema ¿entendiste? mi hijito de papá te dice estas cosas ¿cómo jode, no? ¿cómo jode, garajo? ¿cómo jode? ¿cómo jode? claro que jode claro que jode bájate de ese Alfa Romeo ah, tu familia, ¿no? bájate de ese Alfa Romeo consiguete una chapa claro que sí yo calladito hacía mis cosas ahí está no entendieron nada y ahora se les viene todo este todo este paquete de las próximas piñata elecciones generales piñata la misma mierda de siempre soy de izquierdas soy de derechas eso no existe eso no existe todo lo que existe es que es lo que quieres hacer por el país nada más nada más de rico el salario de congresista, ¿no? no sé a cuánto asciende en dólares pero rico, rico, ¿no? claro, un cevichito un cevichito un cevichito en el remate de loca siempre un cevichito ¿no? ah, claro que sí soy de izquierdas así decía esta señorita soy de izquierdas y soy cristiana decía y ustedes cuando le dicen es cristiano ninguno se formula la pregunta ¿qué cosa es lo que se está acusando? nada, qué mierda rascada de huevos y entonces te siguen sorprendiendo una rascada de huevos una rascada de huevos qué mierda y entonces viene fulano mengano y te sorprende y te sorprende y así mañana viene otro y se queda tres veces tres años en la casa de Pizarro ah, se olvidaron se olvidó mucha gente hay muchos que acabo de decir esto y ni se dieron cuenta de lo que acaba de decir ni se dieron cuenta de lo que acaba de decir qué mierda qué mierda hey, cuánta gente me está escuchando puta, cómo lo agarro a este hijo de puta cómo lo agarro ese es el problema no te dio el cerebro porque cuando pasan los años es cuestión de cerebro es cuestión de cerebro loco ¿te da o no te da? ¿te da o no te da? ¿te da o no te da? si ustedes supieran la gente que me odia a mí me odia muchísima gente me parecen muy bien una de las cosas que a mí me causa mucha, mucha satisfacción es haber visto fracasar a gente que a mí me deseó lo peor puta madre a mí me han deseado si ustedes supieran las cosas que a mí me han deseado ay, Dios mío yo me pongo tan contento cuando escucho fulano de tal ¿qué pasó? fracasó ¡ah, buenísimo! buenísimo la venía a venir me parece muy bien y lo que me deseó a mí, loco me parece muy bien mi viejo siempre me decía mi viejo está vivo gracias a Dios pero siempre me decía de Geminio en esta vida todo se paga Miguelito me decía en esta vida todo se paga puta madre y mi vieja siempre me decía mi vieja también está viva mi padre tiene 83 ahora en mayo cumple 84 mi vieja tiene 76 años mi vieja siempre me decía Miguelito a quien Dios se la dio San Pedro se la bendiga a quien Dios se la dio San Pedro se la bendiga a la puta madre y ahora se le vienen estas elecciones y van a seguir con el mismo pan con mierda las izquierdas y las derechas las izquierdas y las derechas ¿y qué van a lograr? ¿qué van a lograr? no van a lograr nada 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 la misma mierda la gente me dice Miguel es una buena vida no estás pensando en regresar te van a meter 25 eso es cierto eso es algo que a mí me no pues yo soy yo soy un hijo de puta sicario cobras por matar plomazo en la plaza San Martín loco te descelebramos te destapamos la nuca yo no tengo ningún problema loco yo no soy un hijo de puta a mí esa mierda me tiene sin cuidado una destapada de nuca carajo ahí no hay ningún problema tú cobras por matar tú cobras por matar y un juez te encuentra culpable y se demuestra que cobraste por matar te destapamos la nuca en la plaza San Martín no hay ningún con tu familia enfrente sentada en un sofá de la puta madre 15, 15 por fin de semana sería bueno 15 o 20 por fin de semana mira que yo me conozco la Biblia a pie juntillas a pie juntillas y autores que escribieron a propósito de la Biblia cuando fue escrita Josefos no a pie juntillas la conozco bastante porque hay que estudiar a Josefos yo lo he leído pero no lo estoy no lo estoy leyendo es un libro de más de mil páginas debo estar en la 400 y pico van a seguir como ese lío como ese mejunge ¿no? soy de derechas soy de izquierdas decía esta señorita intacta en la serie de entrevistas intacta soy de una mujer cristiana y me declaro de izquierdas ay Dios mío Dios mío Dios mío y seguir con esa mierda no es el problema lo que dijo esta señorita el problema es lo que viene más adelante son las próximas elecciones porque se va a repetir el mismo escenario y si ustedes no salen de ese pan con mierda van a seguir ahogándose en ese marasmo marasmo político social económico cultural pero bueno está bien y me decían Miguel te van a meter 25 sí posiblemente a mí sí como soy yo olvídate conmigo es consulta popular conmigo es plebiscito yo no entro en vainas yo soy un hijo de puta yo soy una mierda yo sí soy una mierda yo lo puedo decir antes de salir de Perú me peleé con todo el mundo con todos los que me tuve que pelear con todos me peleé me sacaron la mierda le saqué la mierda embaté peleas con todos me peleé ah sí, claro la gente no me quería bro me chupo un huevo qué mierda de quién me importa tú vas a pagar mis cuentas que tú qué cosas vas a pagar yo no tengo muchas cuentas pero hay cositas que pagar ¿la vas a pagar por mí? no lo vas a hacer no lo vas a hacer de acuerdo mi abuelita argentina me decía Miguelito me decía la señora Mercedes Caballi viuda de Varel me decía Miguelito me decía tú conoces a la gente me decía cuando le pides plata puta madre caramba tú conoces a la gente cuando le pides plata era brillante era brillante esta mujer era una cosa espectacular hablábamos tanto de literatura estaba fascinada como de la Yosa y a mí me tiene sin cuidado imagínense ustedes y entonces no se puede salir no se puede salir así no todo esto es producto de muchas cavilaciones de muchos desencuentros de irme de bruces sobre mi propio pensamiento a veces yo mismo me voy de bruces y caigo despierto y digo puta madre es que vale la pena loco vale la pena miren lo que hiciste miren este día yo no puedo ir ahí porque me pongo a chupar ustedes saben que a mí me gusta mucho la cerveza me pongo a chupar pero esta es una vida soñada independientemente del problema de mi mujer que es un problema que ustedes ya conocen ok esta es una vida soñada ahora termino de grabar este video me preparo el desayuno de mi mujer y después a leer dos o tres horas después tengo que trabajar hoy trabajo de 4 a 12 yo soy manager de una gran compañía pero a mí me gusta lo que hago me gusta lo que hago cosas simples en realidad yo no necesito más ok yo me encontré varias pelotas en el área varias pelotas en el área pero supe resolver estoy muy preocupado por guerreros ustedes saben yo soy hincha de Racing a muerte hace más de 40 años hace 40 años hincha de Racing a muerte hace 38 39 años hincha de Racing a muerte y lo tenemos allá Paolo loco y estoy preocupado estoy preocupado porque yo conozco a la hinchada de Racing la hinchada de Racing es muy jodida muy jodida nosotros esperamos 35 años 35 años para levantar una copa el rojo nos tenía 35 años loco para levantar una copa 35 años nunca me voy a olvidar el día el zapatazo de Bedoya en no sé cuánto fue octubre noviembre del 2001 fue un zapatazo ese fue el 1-1 con River y después empatamos con Vélez y levantamos una copa milagrosa una copa milagrosa 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 luego vendría el equipo de Vieto de Paul 2012-2013 no levantamos la copa la levantamos con Milito en 2014 luego levantaríamos otra copa 2018-2019 con Elicha López y después copas menores que no son trascendentes pero ahora lo tenemos a Paolo y estoy preocupado porque Paolo Paolo ha echado de edad lamentablemente colazo ante el Iulense colazo 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 para mí Racing es el club más grande de la Argentina es el más grande tiene 6 copas seguidas nadie tiene 6 copas 6 campeonatos seguidos es heptacampeón nadie 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 ha logrado eso pero bueno en fin aparte el inche de Racing es excelente y la exigencia es muy fuerte para Paolo muy fuerte yo estoy muy preocupado ok y seguramente ustedes también muy preocupados muy muy preocupados lo vi flojito ayer contra contra Aucas lo vi flojito bueno hizo un par de conexiones que sirvieron las dos para Paolo pero lo sé anyway no se metan en ese mejunje no se metan en ese mejunje están indigando comportamientos conductas a terceras personas que en realidad ustedes desean el que se acusa de izquierdas le reprocha al que se acusa de derechas comportamientos que él desea o que ella desea para su familia cuáles son tus ideas cuáles son tus propuestas los planes son para los técnicos en mi caso es una visión yo tengo una visión para ustedes es diferente es una visión de 24 meses 36 meses lo mío no dura 60 meses lo mío es rápido loco después que se encargue la constitución lo mío es rápido salgamos de este marasmo el Perú se merece se merece grandes cosas somos un imperio loco somos un imperio el Perú como alguna vez dijo es más grande es más grande que sus problemas pero para ello hay que sacarse esa mierda de adentro eso no existe eso no existe y se lo digo a la media peruana sáquense esa mierda de la cabeza bueno comience por sacarse ese ahorita ay Dios mío por Dios ay Dios mío por Dios es espantoso pero es una cosa voluminosamente espantosa sáquense esa mierda de la cabeza pero háganle un favor a la humanidad por el castellano háganlo por por Cervantes Don Quijote de la Mancha la gente habla del Cervantes el Cervantes es un premio la gente habla del Quijote de la Mancha del Quijote qué dice con esta esta fracción de lo que le tiene que ver con el video todo el mundo habla del Quijote el Quijote es un porongón de mil y pico páginas que a mí me tomó tres ediciones completar la lectura gracias a mi gran amigo que en paz descanse Oscar Tramontana Figalo ok grandísimo amigo mío crecimos juntos maravillosa persona el señor se lo llevó a muy temprana edad ok de todos los que se acusan electores del Quijote de todos los que de alguna manera parafrasean el Quijote o dan cuenta del Quijote yo diría que es fácil el 1% lo ha leído bien lo dudo vamos a ser generosos el 1.2 1.3% de la gente que habla del Quijote ha leído el libro ustedes no tienen idea del porongón del que estamos hablando es un porongón nadie lo ha leído y hablan del Quijote por nuestra lengua de Cervantes por favor quítense esa aurita Dios mío ay señor por favor ay Dios mío qué horror qué horror Dios mío sáquense esa aurita sáquense esa mierda hay un país cuyo castellano pasó a ser lengua muerta porque la aurita se lo comió se lo devoró no voy a mencionar ese país el siguiente es el Perú si ustedes no se sacan ese pan me refiero a la miria a la gente medianamente académica intelectual ok sáquense esa mierda de encima sáquense esa mierda de encima yo sé por qué se los digo si ustedes siguen con ese pan con mierda el castellano peruano va a pasar a ser lengua muerta en 10 15 años sáquense esa mierda de encima yo sé por qué se los digo ok está bien y sáquense esa mierda de encima que soy de derecha soy de izquierda eso no existe ay dios mío ay dios mío por dios un mundo para julios ¿no? un mundo para julios ok dejemos el ahorita quédense con ese pan con mierda son los siguientes pasar a lengua muerta no importa pero sáquense por lo menos esa mierda de que soy de derecha soy de izquierda eso no existe eso no existe no existe ¿de dónde sacaron ese pan con mierda? el mar de grau presente arriba siempre arriba José Quiñones Dios les bendiga ¡Gracias!